¡Que comience la fiesta! Definitivamente, ¡viva, viva Sopla Abierto! ¡Viva, viva! Lo mejor que tengo yo arrollando el soporte. Y tu corazoncito está ocupado, yo lo sé. Pero tú me gustas y nadie lo puede hacer. Yo tengo una propuesta, la toma sola deja. Yo solo espero y quiero. Yo tengo una respuesta. ¡Seamos amantes! Me sacas un ratito a mi de tarde en tarde. Lo que yo quiero es que me comas a besitos. Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte. ¡Seamos amantes, mami! Me sacas un ratito a mi de tarde en tarde. ¡Nena! Lo que yo quiero es que me comas a besitos. Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte. ¡Ay! Cuando tú quieras, mi amor, cuando tú quieras. ¡Sí, señor! Los sombreros, los ponchos, las camisas. ¡Todos los sombreros, los ponchos, las camisas! ¡Todos los sombreros, los ponchos, las camisas! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Tienes un ratito! ¡ Punkti! ¡Pero Luca! ¡Arriba! 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 ¡Date gusto, muchachos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¿Como te sientes S Camblayer? ... En nombre de Lucas Dangón Y por supuesto de él de Rayán Aquí les traemos el pase El pase de la máquina ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué, qué! Y todo sombraviento ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ven, arriba! ¡Luchito! ¡Vaya! ¡Vaya! Ay, déjame morderte esa boquita Quiero mil quinientos besos tuyos Llámame o te llamo, dile ahora Seamos amantes Que sacas un ratito a mí De tarde y tarde Lo que yo quiero es que me comas A besitos y hacerte unos truquitos Que yo quiero mostrarte ¡Ay! Cuando tú quieras, blanquita Cuando tú quieras, negrita Cuando tú quieras, morenita Sopro viento Sopro viento Portémonos mal Porque para pasarla bien Hay que portarse Yo siempre he dicho Regaño de dos de la mañana Regaño de dos de la mañana es el mismo regaño que el de las cinco de la mañana Sí, señor Así que partémonos mal Y eliminemos evidencias Eliminemos evidencias Eliminemos evidencias Amantes, 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 amantes Amantes, amantes, amantes ¡Suscríbete al canal!